Amigos visionarios viajeros, nos encontramos en Jauja y esta es una de las bellezas arquitectónicas que tiene Jauja es la iglesia matriz Santa Fe, que junto con la de Huancayo está considerada como las dos iglesias más bellas de esta parte del país. Bien, esta iglesia fue construida o ordenada, su construcción, por el mismísimo Francisco Pizarro, que inclusive bautizó a su hija Francisca que tuvo como una noble de esta ciudad. Bien, esta iglesia en su tiempo fue considerada pues que podía competir incluso con las iglesias que habían en Europa y concretamente en España. Bien amigos, con esta vista entonces me despido, sin antes sugerirle que se escriba que se suscriba al canal Visionario Viajero para que puedan ver los videos que hacemos en nuestro viaje por el país, el interior del país el Perú, América y el mundo. Nos vemos Chau